Hola a todos, bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy os traigo un vídeo en el que os voy a enseñar pues cómo recogeros el pelo cuando está a esta altura, que sé que la verdad que es algo complicado. No se puede hacer gran cosa, pero sí podemos darle algunos detalles o hacer algunas cositas para que se vean más monos y se haga lo normal para eventos como por ejemplo ahora que viene la Navidad, San Valentín, cumpleaños y demás, y hacer un poco el cambio. Así que vamos a comenzar. Antes de comenzar yo os recomiendo que tengáis el pelo con algo de forma, como ahora mismo es mi situación. Siempre algo de forma nos va a ayudar a sujetar mejor el cabello, que si no que está liso, lacio totalmente. Al tener esta forma pues nos ayuda mejor a sujetarlo. Obviamente si no sabéis ondularos el pelo ni nada, pues con la plancha dais una formita. O sea, cuando llegáis... A ver, imaginaos, ¿no? Que esto es la plancha. Cogéis la plancha, vais plancheando el pechito y cuando llegáis a la punta hacéis así. Con eso ya nos ayuda mucho y es un mundo. Vamos a empezar y vamos a empezar suavecito. Podemos decorar el cabello con ese tipo de cositas. Son muy monas, brillantes y bueno, pues al final le dan un toque diferente a nuestro cabello. Y podemos ponerlo de diferentes maneras. Podemos aplicarlo en esta parte de aquí y mirad que mono queda. No es, vais como tal, sueltecito y luego le da aquí este toque de brillo. También lo podéis hacer con las típicas pinzas que salieron hace mucho. Que bueno, que también le da ese toque. Hay muchos tipos de ganchos para hacer este pequeño detalle, pero marca la diferencia. Para este me doy la vuelta. Y os voy a enseñar la manera más fácil para cualquier persona aplicarse este tipo de ganchitos. Nos preparamos unas gomitas de estas pequeñas elásticas. Y cogemos la parte que queramos sujetar. La agarramos con una gomita. Y ahora cogemos el ganchito. Y lo ponemos. Podemos dejarlo así. Si la goma la hemos dejado más sobresalida, quitarla. O si no se ve, como es mi caso, dejarlo así. Y este es el resultado. Podemos soltarnos algunos mechoncicos. Y me he dejado este. Para que no esté todo retirado. Y darle otro toque. Podéis usar estos ganchitos, lacitos. Hay tantas cosas hoy en día que podemos hacer ese recogido. En fin. Lo que queráis. La verdad es que queda muy mono. Para el siguiente tenemos que decidir dónde lo creemos. Si aquí o aquí. A mí personalmente me gusta más aquí. Pero se puede también sacar de este mechón de aquí arriba. Así. Y hacerlo. ¿Vale? Pero yo lo voy a hacer aquí. Y básicamente es hacernos una trenza. Ya hemos hecho los tres cruces normales. Y ahora que toca este, cogemos pelo. Y lo añadimos a ese mechón. Este cruzamos normal. Cuando volvemos al exterior, podemos hacer lo mismo. Pero es importante que llevéis el pelo hacia esta dirección. Para que vaya cogiendo forma. Cruzamos este normal. Llegamos aquí. Igual. Y yo me gusta coger siempre el pelo de aquí abajo. Como último mechón. Para que se quede más mono. Y ahora. Terminamos la trenza normal. Obviamente pues ya no he montado muy poquito cabello por la caída que tengo. De la operación. Tengo que tener mucho cuidado con lo que le hago al pelo. Pero si tu cabello está en un estado normal. Esa es la cantidad de cabello que tú tienes de manera natural. Pues simplemente haces una trenza con... Te saldrá una trenza con más cabello. Vale. Ahora que tenemos esto así. Levantamos cabello de aquí. Que si te fijas es donde terminó la trenza. De esta parte de aquí. Levantas eso así con una línea y separas cabello. ¿Vale? Entonces la trenza la pones aquí así. Entonces. Ahora que tenemos esa parte separada. Con un gancho normal. Lo ponemos aquí. Así. Colocamos la trenza encima. Y ahora con una horquilla. Atentos al movimiento. Pinchéis en esta posición. Trenza. Cuando vayáis a... Entonces hacéis así. Y la vais entrelazando con el gancho. Y esto de aquí ya no se mueve. Soltáis el cabello. Mirad. También podéis hacerlo en rulitos. En rulitos. Ahora os enseño cómo. Sería engancharlo exactamente igual. En rulitos es lo mismo. ¿Vale? Cogemos mechón de aquí arriba. Enrollamos. ¿Vale? Cogemos mechón. Cuando hemos enrollado un poco. Enrollamos. Siempre. Y tirando hacia atrás. ¿Vale? Mechón. Y enrollamos. Y ya se ha quedado ese rulito. Que os digo. Igual. Aquí goma no serviría de nada. Pero lo enganchamos de la misma manera. En la misma zona. Gancho. Y aquí ya. Y se queda el mismo efecto. Y ahora os voy a enseñar el que para mí es el más complicado. Y luego que aparte no se queda súper pulido. Y súper perfecto. Pero se queda así como desinformal. Despeinadito. Así que os lo voy a enseñar. Y para esto me tengo que volver a dar la vuelta. Volvemos a coger la misma sección. Me voy a volver a dejar el mismo mechón que antes. Pero esta vez voy a cogerme todo el cabello. Aquí sería pues más bonito y recomendable pulirlo todo un poquito más. Porque al final baja más cabello. Que de esta manera. Pero yo me lo voy a hacer así para que lo veáis. Apretáis bien. Y ahora. Cogéis este churro que os ha quedado aquí. Y lo metéis así hacia adentro. Y ahora. Ponéis 20.000. Horquillas. Porque si no esto. A ser cabello tan corto. Se os va a salir. Y se os queda este recogido. Podéis poner un gancho en la parte justo donde vais a hacer el giro. Y a la hora de poner las horquillas se os sujetará un poquito más. Por delante se ve así. Soltamos mechoncitos. Para que se vea más desinformal. Este mechón yo me lo ondularía. Y se va quedando un recogido. Pues la verdad es que bastante mono. Sencillo y bastante despilado. Porque digo. Con el cabello tan corto. Pues poco más se puede hacer. Pero mono para una noche. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Dadle manitas arriba. Suscribiros a mis redes sociales. Y activar la campanita. Recordad que todos los lunes, miércoles y viernes. Hay capítulos nuevos en Guapac. Y que nos vemos aquí todos los domingos. A partir de esa media. Adiós. Adiós.